El futuro de nuestros hijos, tierra por los inviernos, saludos a los enfermos, viviendas sin techo, respeto a los derechos más... ¡Fuera! 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 Contra la narcopolítica, por la renuncia de cartes y una junta patriótica. Partido Paraguay Pejurá, la esperanza del pueblo pobre. Partido Paraguay Pejurá, la esperanza del pueblo pobre.